Bueno, pues una vez que por fin ha llegado la pieza, he estado comprobando y en este caso una 19, una 14 y una 12, fijas, ¿vale? Vamos a empezar a cambiar nuestro presoestato. Bueno, pues lo primero que veo es que todo este bloque vamos a intentar sacarlo de una vez para no desmontarlo entero y este es la 14. Ahí está, está duro. De casa viene muy bien sellado, por tanto es que está duro, hay que sacarlo en el sentido contrario a las agujas del reloj, ¿vale? Toma hostia la cámara. Ya debe de salir con la mano, con mucho cuidado de no partir nada. Sacamos ya todo este bloque de una vez. Fijaros, está como si de ahí yo, ¿veis? La condensación es lo que hace. Bueno, vamos a seguir con otra. Bueno, ahora con la 14 vamos a quitar lo mismo en el sentido contrario a las agujas del reloj, perdón. Ya debe de salir con la mano. ¿Veis que está todo sellado, ¿vale? Pues está todo, ya aprovecharemos a limpiarlo. Está todo sellado con teflón, que luego tendremos que volver a darle. Válvula de seguridad. Está durilla también. Está todo muy bien sellado porque, claro, viene de casa así. Ojalá yo lo deje así después. Voy a limpiarlo todo muy bien. Y por último, vamos a retirar, digamos, la entrada. Las otras iban con la 14, esto va con la 12. Bien. Sentido contrario. Ahora salgo el reloj. Vamos a retirar lo que es el distribuidor, ¿vale? Del aire. Por último, voy a utilizar la llave grifa, la llave perra, cada uno como la llame. He probado con una llave inglesa de 21 pulgadas y no da vale. Faltaba un pelín. Si tenéis la siguiente, os podría valer. Ya lo sacamos. Y ahora le vamos a echar un poquito de aceite de lubricante a todo. El teflón. Esto ya está abajo del todo. Pero ahora, recordad que nos falta esto que se ha partido. Hay que separar esto de esto. Creo que va a ser más fácil, en este caso, retirar de aquí. Y me llevar eso al torno, al banco de trabajo. Y ahí lo retiro. Porque veis que tiene la forma para entrar aquí. Entonces, esto hay que sacarlo. Fijamos la parte que vamos a sacar. Y con el 12, aflojamos. Y esto ya no vale. Lo que es el lado de la entrada. Y esto viene así del compresor. Entrada y por aquí entra hacia arriba. Bueno, ahora he echado un poquito de aceite de lubricante. Con cuidado que no nos entre dentro. Comenzamos a poner nuestro preseptado. Y ahora ya le voy a poner el teflón. Bueno, el teflón lo tenéis en este formato. De toda la vida. Como si fuese cinta aislante. Lo tenéis que dar siempre. Si la pieza va a roscar así. Pues en el mismo sentido. Para que no se nos deslie. Porque si lo ponemos. Y lo ponemos al revés. Si le damos así. Si le damos en el sentido contrario a la aguja del reloj. Cuando nosotros rosquemos. Se lo va a sacar. Entonces le tenemos que dar. En el sentido de las agujas del reloj. Ya os digo. Tenéis el de toda la vida. O este que es de hilo. En el que atrás os pone. Según la rosca. Que vayáis a utilizar. El número de vueltas que le tenéis que dar. ¿Vale? En este caso. Tengo que dar seis vueltas. Da igual. Como las pongáis. Esto parece milagroso. Tres, cuatro, cinco y seis. Y ahora. ¿Ves? Empiezo a colocar. Un presostato definitivamente. Lo voy a dejar ya ahí. Puesto que. Esta parte me debe de quedar atrás. Retiro la que traje. Que no la voy a utilizar. Puesto que lleva. Ya. Un sistema de enganche aquí. ¿Vale? Que es el que me va a valer. Que entra ahí. Esto aquí. Rascamos. Uno definitivo. Y ahora. La otra también. Nos la llevamos a su sitio. Lo colocamos. Y rascamos. Esto como veis. Tiene un poco de movimiento. Apretamos. Esta era la doce. Sufretamos un poquito. Para que no se nos gire mucho. Como veis. Aquí no le he echado teflón. Pero como tiene la boca esa. Yo creo que ahí. No pierde. Sin partir. Sin hacer el burro. Esto es preferible. Dejarlo un poquito flojo. Y luego. Reapretar. Si hace falta. A partirlo. ¿Vale? Y ahora. El otro. Bien apretado. Pero sin romperlo. ¿Vale? Pues ahora. Vamos a abrirlo. Y vamos a empezar. A poner. Lo que es la parte eléctrica. Antes de poner. Por aquí. Más trastos. Vamos a trabajar. La parte de atrás. Para ello. Destornillador. Por arriba. Retiramos tapa. Y vemos. Que aquí tenemos. Lo de las conexiones. Este. Que es el antiguo. Iría así. Por tanto. Este cable a la derecha. Lo vamos a soltar. Neutro. Full. Fase. Corriente. Aunque es monofásico. Podría ser cualquiera de los dos. Pero. Lo normal es eso. Y la toma de tierra. Que la tiene aquí en el lado. Termina redondo. Para que no se escape nunca. Puesto que es muy importante. Ahora. El racor. Lo aflojamos. Y sacamos. Lo adijo. Sacamos el racor. Y este concretamente es. El cable. De corriente. De la clavija. ¿Vale? Que va. A este lado. Abrimos nuestro racor. Metemos. Metemos. Este racor. Veo que no trae. La goma. Voy a aprovechar la del otro. La goma. Que hace más. Que se selle más. Lo vamos a colocar aquí. Metemos los cables. Comenzamos a arroscarlo. Solo para que se sujete. En principio. No lo apretamos. Hasta que no tengamos bien. La medida. Que queremos. Y ahora ya. Conectaremos aquí los cables. Vamos a hacer con el otro. Por el otro lado. Que es donde nos vaya a poder ver mejor. Sacamos el racor. La junta de goma. Y lo metemos. Metemos por su agujero. Los tres cables. Y la goma. Y el racor. Hacia arriba. Este lado. Es el que va. Hacia el motor. ¿Vale? El que le daría la electricidad al motor. Bueno. Pues vamos a empezar. A conectar. Si no nos marca neutro o fase. Pues bueno. Da igual. Uno arriba. Otro abajo. Lo que sí. Lo que sí tenéis que hacer. Es que. Si aquí ponéis el azul. Por ejemplo. En el lado de allá. El azul arriba también. Si aquí ponéis el marrón abajo. Abajo el marrón. ¿Vale? Eso es lo único que tenéis que tener en cuenta. Bueno. En este caso vemos. Que lo que es. El cable marrón. Viene más corto. Porque. Se supone que es el que va a ir abajo. Lo metemos. Y apretamos. Cortamos bien. Y un mal contacto. Produce chispazos. Y al final se quema. Contrabamos bien. Está fuerte. El azul. Lo mismo. Lo empujamos un poquito. Lo metemos en su sitio. Apretamos. Lo estaré tapando. Pero es que. No hay otra manera de hacerlo. Apretar bien. Comprobar. Está bien sujeto. Y ahora nos damos cuenta. Que el tierra. Aquí viene. Hasta el dibujito. Los chinos estos son. Me voy a callar. ¿Vale? Y no lo traen. Entonces. ¿Qué podemos hacer? Pero bien. Con un tornillo. Intentar roscarlo. En algún sitio. Donde no estorbe. Al muelle de dentro. O bien. En estas tuerquecitas. Que vemos ahí. Aflojamos una. Y ahí lo podemos sujetar. Ya que. El tierra. Es cualquier parte. Metálica. ¿Vale? Y con un pequeño alicate. Ahí vamos. Vamos a aflojar la tuerca. Solo aflojamos una. ¿Vale? Colocamos el cable del tierra. Y colocamos la tuerca. Ya os digo. Mientras haga contacto con la parte metálica. Con el chasis digamos. Nos va a hacer la función. Lo apretamos muy bien. Que recordemos que aquí abajo está la membrana. Tiene que estar bien apretado. Para que no haya fugas. Y ahora ya regulamos la entrada de cable. Que vemos que hay mucho. Lo ponemos que asume un poquito. Y apretamos. Y prensa topa. Apretamos fuerte. Para que el cable ni entre ni salga. ¿Vale? Se quede fijo ahí. Y ahora colocamos bien los cables. Para que no nos estorben para la tapa. Y ahora repetimos la operación en el otro lado. Bueno. Pues una vez instalado. Colocamos todos los cables bien. Que no nos estorben. Como veis he conectado los dos piernas en el mismo tornillo. Mejor contacto todavía. Y ahora pues vamos a dedicarnos a ir colocando las cosas otra vez. Las piezas. Como vemos. Están sucias. Simplemente. Limpiarla. Veo que va bien. Ya he lubricado los dos sitios. Y ahora. Mi vueltecita. Siempre en el sentido de las agujas del reloj. Siempre que la rosca sea normal. Cuento las vueltas. Tener siempre cuidado. Que no se trasrosque. Hasta que esté duro. Pero sin destrozar. Siempre hay tiempo de volver a apretar. Válvula. Colocada. Ahora voy a ir. Al otro lado. Que sería todo el sistema de salida. Igualmente está sucio. Lo limpiamos. Yo es mi manera de hacerlo. Cada uno como quiera. Gotita de aceite. Probamos que rosque. Y de esta manera ya engrosamos al otro. Ahora ya. Colocamos teflón. Y para adentro. Con cuidado de no romper el manómetro. Que es lo más delicado. Aquí. Notando. Una vuelta más. Voy a darle con la llave. Que nos queda el manómetro de frente. Y esto era la 14. Bueno. Pues ya nos queda el manómetro frontal. Y roscamos definitivamente. Y roscamos definitivamente. Hay que tener en cuenta. que nos quedan los números hacia arriba. En el momento en que esté un poquito duro. Ya nos olvidamos de la mano. Y con la llave. Y con la llave. Ahí podemos ver. Tenemos nuestros manómetros. Ya bien colocados de frente. Nuestro grifo de salida. Toma de salida. Válvula de salida. Válvula de salida. Y aquí. El presoctato. No lo he cerrado. Por una sencilla razón. Porque habrá que regularlo. ¿Vale? Con este tornillo de aquí arriba. Habrá que regularlo. Bueno. Para ello. Lo enchufamos a la corriente. Y lo voy a poner en marcha. Vemos que se ha parado. A una presión correcta. Se ha parado. Antes. De llegar aquí al final. ¿Vale? De meterse en lo rojo. Hay manera de regularlo más. Esforzarlo un poquito. Que en realidad. Va a conseguir. Un poquito más de presión. Pero va a estar fastidiándolo. Como vemos. Esto. Va bajándose. Señal. De que hay alguna fuga. Ahora vamos. A ir. Reapretando. ¿Vale? Y podemos ver también. Antes. Podemos hacer la prueba. De a ver. Cuando arranca. Para ello. Con la válvula de seguridad. Vale. 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 Lo que hago. Es. Sacarle tornillo. Y lo voy a poner en marcha. Y lo voy a poner en marcha. Vemos. Que así. Lo que haces. Es cortar antes. Vamos. A meter tornillo. Para. Que pueda. Subir más. Vemos. Vemos que corta. Donde dice fábrica. Vale. Ahí corta. Perfectamente. Y ahora vamos a ver. A donde se nos va. Para el arranque. Más no quiero meterle. Si quisiera meterle más. Como que puedo hacer llegar. La aguja. Hasta aquí abajo. Pero no. No quiero apurarlo tanto. Vale. Bueno. En este caso. He testado. Que aquí. Donde todavía pierde. Vamos a reapretar. Un poquito. Para completar. La reparación. De la vallera. Ahora ya. Simplemente. Colocando la tapa. Botón rojo. Va hacia atrás. Puesto que debe de quedar. Encima de esto. Vamos a este sitio. Encaja perfectamente. Y con el tornillo. Apretamos. Y debe de arrascar. En la chapa de dentro. Ahí lo tenemos. Perfectamente. Último apretado. Puesto en marcha. Paro. Vamos a comprobarlo. Sufado a la corriente. Y ya estaría listo. ¿Vale? Correcto. Y ya estaría listo. Y ya estaría listo.